Araya de Hablemos de Política y Algo Más. Buenas tardes, don Richard. Bienvenido. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros, presidentes, ejecutivos. Señor presidente, usted nos puede explicar principalmente a la ciudadanía la decisión de retirar y de no convocar los proyectos que usted había enviado a la Asamblea Legislativa. Incluso hemos visto a algunos diputados, expresidenta principalmente, acusándolo que usted ha abandonado su poder. Muchas gracias. Don Richard, gracias por la pregunta. Yo creo que lo voy a referir a mi larga intervención de casi 10 o 12 minutos. Al principio, yo no renuncio, yo no me arrugo, yo no me doblo, yo no me quiebro y yo no aflojo. Aquí he estado toda la vida y seguiré estando, toda la vida de esta administración, y seguiré estando de frente. Que haya gente que me quiera indilgar renuncias o que quiera que renuncie, que renuncie, ellos quieran que yo renuncie, las hay muchas, pero yo creo que se tienen que buscar un sillón bien cómodo, porque mientras Dios me dé fuerza, Él es el único que me puede sacar de esta, qué diría yo, de este esfuerzo patriótico por limpiar este país. Muchas gracias. Alejandro. Gracias.